a una persona para un motor, el motor luego se lo robaron cuando pasaron un tiempecito yo le pregunté a la persona que si él estaba pagando el motor me dijo que si bueno los cobradores del señor camionero todos los días me ven nunca me habían dicho nada en una ocasión yo me paré frente a su negocio y ahí salieron, me detuvieron el motor me dijeron, señor camionero quiere hablar con usted y yo le puse candado a mi motor cuando yo entré, me entraron a su oficina, me pegaron candado y me metieron el motor para atrás y no querían sacarme del cuarto luego cuando trancaron el motor fue que me abrieron y luego hablé con el señor camionero y me dice que de menos de 5 mil pesos no me entrega mi motor luego para que yo le pague 5 mil pesos mensual yo le dije que yo tengo mil pesos aquí para dárselo y que me prometo darle 3 mil pesos mensual y dice que menos de 5 mil pesos no entrega el motor usted era el garante de esa persona imagínese usted cree que si usted se va al habla con camionero porque es una persona bueno comprendible que le dice él dice que menos de 5 mil pesos no me entrega el motor luego para que de ahí para adelante siga pagando 3 mil pesos mensual yo le digo que yo no tengo 5 mil pesos en estos momentos pero que si le puedo dar entre un mes 3 mil pesos 3 mil pesos y tengo mil pesos aquí para abajo y no lo quiere coger ¿cuánto resta la persona? bueno el motor el motor se le hicieron aproximadamente 4 pagarés más con el inicial que se sacó que fue con 8 mil pesos entonces el fiscal le ordenó a él que me entregara el motor y ni así quiere ¿cuándo le quitan el motor? eso fue antiel antiel o sea estamos hablando que usted simplemente le sirvió de garante a esta persona esta persona no ha hecho contacto usted con esta persona si yo andaba ayer con él porque la persona está ahí la persona no se ha desgaritado ¿y se ha negado a pagar él? no, tampoco se ha negado a pagar lo único que él no está trabajando en el momento ¿por qué se debe fue el que le quitaron usted? no, el mío el que se debe fue el que se lo robaron ¿y usted? buen amigo de esa persona que le sirve de garante sabiendo todo lo que conlleva ser un código sí, pero yo no me niego a pagarlo porque yo soy una persona honesta yo lo voy a pagar el motor simplemente como yo hablé con él y él me dijo que él estaba pagando luego él tuvo un accidente que se le partió una pierna duró un tiempo sin trabajar bueno, luego no volvió a pagar pero a mí nunca me notificaron que el motor no se estaba pagando incluso yo lo veía a los cobradores todos los días ellos nunca me dijeron que pasara por allá ¿cuánto dijo usted que resta del motor? bueno, al motor se le hicieron aproximadamente 4 pagar ese ¿y salía en cuánto? el motor salía en como 48 mil pesos más o menos ¿y usted debe saber dinero prácticamente? sí, pero yo no me niego a pagarlo ¿usted cree que llegue a un acuerdo de pago? ¿es lo que usted le pide al señor caminero y que le devuelva su motocicleta? sí, porque yo le estoy dando mil pesos ahora y entre 15 días le llevo mil 500 pesos más yo cada 15 días le puedo llevar mil 500 pesos porque yo también tengo mi responsabilidad ¿usted no deliga de su responsabilidad? no, no, yo si tiene que ser que yo me muera para yo no pagar el motor hágale un llamado ¿a qué se dedica? yo soy motoconcho hágale un llamado al señor caminero que lo está viendo por este programa yo le pido al señor caminero que por favor me devuelva mi motor porque en realidad mi motor cuesta más que el que se perdió porque mi motor es un motor 200 y el que él le vendió a él era un 125 ¿pero qué le dice la persona a quien le sustrayeron el motor? que usted no ha hablado, bueno vamos a ponernos de acuerdo porque también si el garante nada más y él anda buscando y caminando él no se niega en ningún momento a pagarlo ¿pero ahora usted ha sido el afectado? sí, bueno, yo como garante yo asumo mi responsabilidad porque eso es la del garante, si el deudor no paga, el garante paga está claro yo 100% yo le juro con mi hijo que yo su motor se lo voy a pagar ¿pero qué eres suyo para buscar los cheques? yo necesito que me dé mi motor para yo moverme ¿para buscarle su comida y buscarle lo de él? sí, pero él no quiere, el señor fiscal ayer lo llamó por teléfono le dijo que me entregara mi motor y él no ha hecho caso ninguno ¿cuál es su nombre? Modesto Ortega Mercedes bien